La pandilla de los brillos vestidos de colorín La pandilla de los brillos vestidos de colorín Va cantando como rey los sonidos de colorín La pandilla de los brillos vestidos de colorín La pandilla de los brillos vestidos de colorín La pandilla de los brillos vestidos de colorín Va cantando como rey los sonidos de colorín La pandilla de los brillos vestidos de colorín Va cantando como rey los sonidos de colorín La pandilla de los brillos vestidos de colorín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!